Por favor, quiero terminar este programa dándole un gran aplauso al periodista y reportero, el señor Mario Pentón. Mario J. Pentón, oye, se puso los pantalones como se lo tenía que poner, se apretó el calzoncillo como se lo tenía que apretar, y el señor agarró en la mano las dos pelotas de hockey que tenía arriba del buró y le dijo a Vasallo, ¿sabes qué? Ya, 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 ya. Así le dijo Mario Pentón cuando Vasallo quiso avasallarlo y lo puso entre la espada y la pared. O, mejor dicho, entre su trabajo en la televisión y el poder seguir utilizando sus redes sociales y llevando el mensaje como lleva a sus seguidores. El viejo Vasallo que está desesperado no encuentra un dólar, nadie le rescata ese canal, todo va en picada, allí no queda nadie, nadie que haga absolutamente nada que la gente quiera ver. Bueno, se vio en la necesidad de acorralar al único periodista que todavía mantenía el interés del público en ese programa, en ese canal. Ahí te das cuenta que ese viejo no tiene visión de negocio ninguna y también te das cuenta por qué Marcel Felipe está vendiendo, según dicen alegadamente sus acciones dentro del canal 41, porque sabe que eso es un barco que está a la deriva y hundiéndose. Hace un año atrás, cuando se fue Daniel Benítez, yo me senté en este mismo set y le dije a Vasallo, cuida a Pentón, que es lo único que te queda. Un año después, Pentón ha renunciado una renuncia obligada porque ya te digo, el dueño del canal lo puso a escoger entre seguir trabajando y ganando un salario miserable o ser entonces dueño absoluto de su tiempo y buscar otros nuevos horizontes. Ya tiene nuevas ofertas de trabajo, está ahora mismo analizando opciones y por supuesto continúa con sus redes sociales. Yo quiero darle un consejo a todos mis colegas que aún trabajan en la televisión. Esa gente que ve las redes todavía como una amenaza o una competencia con su trabajo televisivo. Queridos hermanos todos, se los digo desde el cariño y se los digo porque fui el primero en dar el salto, en arriesgarme a perderlo todo, lo perdí todo y después lo recuperé cinco veces. Oiganme lo que les digo. Si usted es un periodista que no cultiva las redes, que no hace crecer su contenido en redes y que no tiene su propia comunidad en redes, usted es un periodista que va a fallecer profesionalmente en cualquier instante. Porque a los periodistas que tienen sus redes fuertes y que tienen una presencia importante fuerte es a los que le dan los mejores contratos. Porque los canales de televisión necesitan arrastrar a todos esos seguidores a que vean sus contenidos. La manera no es poner a luchar al profesional entre la televisión y las redes. La manera es conseguir que ese profesional que tiene redes fuertes ponga esas redes en función del contenido televisivo. Eso se paga, colegas. Cuando usted tiene de verdad una comunidad a la que hablarle, eso te da garantías para negociar mejores contratos y te va definitivamente a conseguir mejores beneficios en ese nuevo trabajo a donde te dirijas. Así que no dejes que ningún viejo vasallo te avasalle porque al final todos esos canales están condenados a morir. Y lo único que va a quedar es la comunidad que tú puedas cultivar y que te siga en las redes sociales. Con este bello consejo...